hola bueno pues en esta ocasión vamos a hacer a un florero y lo que vamos a utilizar es estas bolitas de am de que les mencionó cómo se llaman así es como se llaman pues ésta las encontré en una segundita y hace tiempo por 50 centavos y vienen como 10 bolitas de éstas y bueno vamos a necesitar también antes de este ramillete de flores que lo compré en dólar 3 agarre 4 y bueno vamos a usar también silicón aquí está mi solito y bueno le vamos a quitar a las los ramilletes de flores las rosas así se desprenden ahí está bueno también van a necesitar un florero y lo que van a ir haciendo esa con la goma caliente le van a ir poniendo a las rosas en esta parte de acá y lo van a ir pegando así de esta forma y hasta llenar la bola completamente ok y bueno si gustan ponerle las las hojas también yo en este caso no se las quise a poner nada más a las puras rosas bueno pues aquí ya ya le puse la mayoría de las rosas y bueno ya nada más le ponen así bastante para que no se les vayan a despegar luego luego y bueno pues ésta queda bonito como para un adorno de un baño o quizás para un adorno de la sala o en este caso pues yo lo quiero para para al lado de la cocina está como una tablita así y bueno ahí tengo mi virgen de guadalupe y ahí es donde la voy a poner y bueno le ponen la cantidad de flores que ustedes quieran ya depende el gusto de cada quien y así nada más le estoy pegando las últimas rosas y bueno aquí le voy a estar pegando a este florero que está acá la goma caliente todo alrededor y bueno ya simplemente tomo el adorno de las flores y le pego de esta forma así ok y ya checo que toda la bolita esté llena de rosas que no haga ningún espacio que se vea vacío como aquí me faltaría ponerle una ok entonces le pondría una flor acá y ya si gustan también pueden ponerle las las hojas en esta parte de abajito así pero a mí me gusta mucho así nada más así como se ve queda bien bien llenito de flores y ya aquí me quedaría como ponerle otras dos en esta parte de acá y bueno espero que les guste esta idea que se animen a hacerla y pues pueden variar con diferentes colores de las rosas los floreros pueden hacerlo con floreros más chiquitos y floreros más grandes no sé con una cajita tal vez que tengan reciclada y aquí nada más le estoy poniendo las últimas rosas así y bueno se me hizo muy muy femenino muy bonito quizás para poner en el lugar donde tenemos nuestro maquillaje también así es como se vería y ya con un moñito o algo así se vería muy coqueto también bueno espero que les guste y se animen a hacerlo hasta luego